El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículos 1 a 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto a su lámpara. Como el Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ya viene el Esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, ¡Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando! Las previsoras les contestaron, No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el Esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, ¡Señor, Señor, ábrenos! Pero él respondió, Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben el día ni la hora. Hoy quisiera recalcar dos hechos que me parecen importantes. Y es que en la vida, sobre todo en la vida espiritual, cristiana, no basta iniciar el camino. Es importante seguir y seguir. A estas mujeres, todas fueron al inicio de las bodas. Solo unas pudieron seguir, las otras no pudieron seguir. Dejaron el aceite acabado. ¿Cuál es el aceite para continuar? Pues es la oración, es la formación personal, es la lectura bíblica, es la catequesis, es la sana lectura de libros que te ayuden en la vida espiritualmente. Hay que alimentar el corazón, hay que echarle aceite. Y para ello, te repito, la formación permanente, la oración, la caridad, te ayudará muchísimo a mantener tu corazón con aceite suficiente para continuar en el camino. Pero hay un segundo hecho que no quiero dejar desapercibido. Y es que hoy es la fiesta de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Y quiero hacer hoy un memorial de todas aquellas madres que sufren a veces con sus hijos, a veces alejados de la fe, muchos otros descarriados, algunos de espaldas a la vida. Y ellas oran y siguen luchando por sus hijos, madres queridas, no dejen de luchar por esos hijos. Como Santa Mónica, sigan adelante orando, sigan adelante hablando a sus hijos con amor, pero del bien y de la paz. Y un día lograrán que, como Mónica vio convertido a Agustín, puedas ver también a tu hijo o a tu hija que entra en el cortejo del Señor y va hacia las bodas del Señor. El Señor nos bendiga y guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.